Existe un lugar en Sudamérica, en los dominios del lago sagrado del Titicaca, donde aún se oyen rumores milenarios de un gran diluvio universal, que acabó con civilizaciones tecnológicas y avanzadas. Es en este mágico entorno y alrededores como Cusco, Puno, Juliaca y Arequipa, que es posible encontrar extrañas formaciones rocosas, denominadas hoy en día como portales dimensionales. Pero sobre todos ellos, es el portal de Wilkauta, que significa en Aymara, Casa de la Divinidad o Casa del Sol, el que se distingue como el más enigmático y poderoso centro de energía y veneración de Sudamérica. Pese a que esta enigmática entrada a otros mundos es muy famosa hoy en día, no siempre fue así. Según algunos dichos, tras la llegada de los españoles a Puno, fue prohibida su visita y satanizada, aduciendo que era la puerta del diablo. De esa forma, por el proceso de extirpación de idolatrías, trataban que la gente del lugar deje de ir al sagrado sitio. No justificamos la extirpación de idolatrías en nuestros pueblos americanos. Sin embargo, como razonamiento, proponemos que es posible que los españoles conocieran el acceso a la zona de Chincanas, en la parte posterior de la puerta, y que supieran también que estos túneles sí llevaban al interior de la tierra. Así era más fácil vincular estas creencias por el lado demoníaco. Sobre su origen, podemos rastrear alguna referencia en un escrito de comienzos del siglo XX, donde el periodista Alberto Cuenta Zavala fue quien reveló que esta mística entrada era conocida por los locales como la Puerta del Sol. Situada a unos 35 kilómetros de la ciudad de Puno y a unos 3.800 metros sobre el nivel del mar, en medio de verdes campos y emergente entre el bosque de piedras de la ciudad de Juli, se levanta la que es considerada una maravilla única de esta región, el llamado portal de Aramu-Muru, o también conocida como Ahayu-Marca, la ciudad de los espíritus. Es Altarani, o la Puerta de los Dioses, una gran roca rosada, perfectamente pulida, que fue esculpida en épocas antiguas en las partes laterales hasta asumir la forma de un enorme portal. Esta estructura se encuentra exactamente en el centro poblado de Muya Contihueco, provincia del Collao, y lave, Puno, muy cerca al paraje, donde se encuentra la cara del inca o el caballo cansado, a 350 metros hacia el costado derecho de la carretera Panamericana. La puerta esculpida en la roca madre, posee unas hendiduras en una inmensa roca, tallada de remotísimos tiempos, al mismo estilo de las portadas del sol, que conocemos en Tiaguanacu, Bolivia, y que hoy aún no podemos interpretar del todo. Ayu-Marca está labrada desde la base hasta la parte alta, en forma de chulpa de grandes dimensiones, como una gran puerta de aproximadamente 7 metros de alto por 7 metros de largo, limitada en ambos lados, con dos especies de columnas ovaladas, también talladas en bajo relieve, profundidad en la que puede caber el cuerpo de una persona. En la parte central baja de la gran puerta, hay otra pequeña puerta labrada en bajo relieve, de aproximadamente 2 metros de alto por 1 metro de ancho y 40 centímetros de profundidad, de forma rectangular, formando dos cuadrantes, más ancha en la parte alta a más angosta en la parte baja, la diferencia de ambos con una especie de grada vertical. Los pocos estudios arqueológicos realizados hasta el momento no han podido explicar convenientemente cómo se pudo llevar a cabo su construcción, ni cómo sus creadores lograron tal grado de homogeneidad en su superficie, completamente plana, al igual que el tallado de los bordes externos. Otra cuestión que se desconoce es si el bloque fue transportado desde otra zona o se encontraba ya en este punto. Es poco lo que se sabe a ciencia cierta sobre la enigmática puerta, por lo que en las últimas décadas han surgido todo tipo de hipótesis, sobre todo respecto a su utilidad. En el centro, en su parte inferior, posee una hendidura del tamaño de una puerta. En ese centro exacto hay otra hendidura del tamaño de un plato. Según leyendas, la puerta más pequeña representa la entrada de las almas mortales, mientras que la entrada más grande y más simétrica representa la entrada utilizada por deidades para acceder a nuestro reino. Se abre en determinadas horas de la noche y se considera lugar de encantamiento. Los esoteristas lo consideran lugar de fuente de energía y su portada, un paso a la cuarta dimensión. Los más ancianos chamanes, aymaras y algunas tradiciones orales que se transmitían de generación en generación, sugieren que siempre fueron los moradores, los guardianes de la sabiduría andina. Solo ellos quienes custodian la puerta, los que conocen los rituales secretos para ingresar a través de ella a las dimensiones sagradas del Ujupacha y del Hanampacha. Wil Cauta, dicen, es una entrada a las tierras de los dioses. Y en esa leyenda se decía que en tiempos lejanos, grandes héroes habían ido a unirse a sus dioses y pasaron a través de la puerta hacia una vida gloriosa e inmortal. Esos hombres volvieron poco tiempo después, convertidos en dioses a través de la puerta para inspeccionar todas las tierras en el reino. Los habitantes del lugar dicen que es la entrada al templo de la iluminación de los dioses Merú y cuentan extrañas historias sobre esta puerta, como que algunas tardes se hace semi-transparente, dejando entrever una ciudad iluminada. María Solten, matemática holandesa, es célebre por enunciar la hipótesis de que las ciudades incas de Bolivia, Perú y Ecuador se encontraban alineadas de un modo particular. También se interesó por el papel de Aramumuru en esta presunta alineación. En su documentado estudio, esta prestigiosa matemática defiende que ciudades como Cusco, Cajamarca o Tiaguanaco, entre otras, están ubicadas sobre una línea diagonal de 45 grados en el eje norte-sur de la cordillera andina, próxima al océano Pacífico. Lo que más cuentan los lugareños sobre el portal de Ayumarca es que este se abre ante las personas correctas, caminantes que fueron invitados a franquear sus misterios. Esa entrada, o lo que fuese, sería espiritual, aunque hay relatos de traspasos físicos. Este fenómeno no ocurre siempre, pero cuando sucede, hasta el clima responde con fuertes tormentas, como si invisibles fuerzas de la naturaleza se activaran cuando el traspaso está por ocurrir. No hay una fecha exacta para que esto suceda, pero los más ancianos afirman que los equinoccios y los solsticios son buenos momentos para preguntarle a la puerta, pues Ayumarca también funciona como un oráculo. Según una profecía, la puerta de Aramumuru se abriría algún día. Según dicen, será muchas veces más grande de lo que es actualmente, y los dioses volverán en sus naves solares. En la actualidad, en la puerta se llevan a cabo rituales de todo tipo, y cualquier persona que la visite puede realizar una ceremonia ancestral con la que quizás consiga abrirla. Hay numerosas leyendas sobre desapariciones de personas. La más famosa fue la que ocurrió en la década de los 60's, cuando una banda de músicos que tocaba delante de la puerta desapareció sin dejar rastro. Según algunos visitantes de la puerta, si tienes paciencia y colocas tu oído sobre la misma, podrás sentir una música de tambores, probablemente como la de los sicuris. Tal vez sean ellos. Según Ricardo González, contactado peruano, unos pequeños niños del pueblo le contaron que en 1996, un grupo de personas, vestidas con túnicas azules y blancas, se inclinaban ante la puerta, cantando unas palabras extrañas, mantras. Contaban que tres de ellas hacían el trabajo. Un hombre vestido de blanco al centro como arrodillado, en un momento estuvo de pie y tenía en sus manos una especie de libro que lo leía en voz alta y los otros dos acompañantes, vestidos de azul, en los extremos. Aquel niño comentó además que vio como la puerta se abría y de su interior salía algo así como humo y una luz muy brillante, en donde el hombre vestido de blanco ingresó y luego de algunos minutos, salió cargando dentro de un saco unos objetos metálicos. González relata que la marca honda en la pared de la roca era en el pasado la cuenca donde un cristal verde, al parecer poseedor de extraordinarias cualidades mágicas, se hallaba engarzado cual llave de ingreso a este retiro interior. Esa piedra es conocida en la sabiduría incaica como la sagrada humiña, la esmeralda de poder. ¿Quién le entregó ese cristal de poder a los incas? ¿Qué relación guarda con los seres del mundo subterráneo? ¿Qué facultades tiene? Presuntamente, ese cristal verde estuvo en Ayumarca y habría sido quitado de la puerta para ser escondido en las profundidades del lago Titicaca. El cristal abría la puerta, permitía al sacerdote ingresar al retiro interior que se supone es Ayumarca. Pero con la ausencia del objeto mágico, será el potencial psíquico del aspirante quien aporte la pieza clave para penetrar la membrana que separa el mundo de los sabios intraterrenos de nuestra realidad efímera. Esa pieza psíquica no sería otra cosa que la glándula pineal, asociada al esotérico tercer ojo que tanto estudian los iniciados. Algunos chamanes y místicos, con la intención de acelerar ese estado de conexión que supone el despertar de la glándula pineal, han utilizado bebidas alucinógenas como la ayahuasca. En la segunda mitad del siglo pasado, un hombre de origen aymara de nombre Jorge Luis Delgado Mamani había escuchado por largo tiempo los relatos de los chamanes que le describían una misteriosa puerta donde en el pasado se había escondido un poderoso disco solar de oro. Solo él nos podría confirmar o validar los muchos relatos que existen en torno al descubrimiento, difusión internacional y propósito de la puerta de los dioses. Nos comenta que una noche comenzó a tener unos sueños extraños que se repitieron durante meses. En ellos se observaba a sí mismo andando por un sendero de mármol que conducía a la puerta sagrada de Huilcauta, misma que desprendía una luz azulada. En sus sueños también distinguía un conjunto rocoso formado por piedras arcillosas rosadas, cuyas formas semejaban animales y personas. Cuenta que el sueño era parte de su subjetividad, ya que se repetía muchas veces. Él sabía que tenía que llegar a la abadía de los Siete Rayos, pero al acercarse a un lugar de rocas y de arenisca rosada, algo le impedía encontrar el templo. Fue un día paseando por los alrededores del Titicaca, que se fijó en que el conjunto rocoso de Ayumarca era muy similar a las visiones que recordaba. De hecho, las gentes del lugar habían bautizado las rocas con diversos nombres por su parecido con distintos animales o deidades.